Se vuelven a salir sueños que dejé morir del recuerdo más profundo Uno se fue andando a la deriva con historias de dolor y el otro nunca supo lo que siente La parte que se cuenta es la salida del sol, la dosis suficiente para mi corazón El fuego de mi alma y la verdad interior, de abajo para arriba con la fuerza de dos Si estás andando bien y andas con una ilusión, de abajo para arriba nos movemos los dos Si ella está ok, yo mucho mejor, son muchas coincidencias para mi corazón Si estás andando bien y andas con una ilusión, de abajo para arriba nos movemos los dos Si ella está ok, yo mucho mejor, son muchas coincidencias para mi corazón Ya vienen hacia mí las estrofas que te di, la canción del fin del mundo Una de la fuerza del olvido y la memoria de Nerón y la otra de una pena floreciendo Lo bien que te conozco y lo que dicen de vos, con tu psicopateo que me dice que no Contrégame la llama, yo todo lo que no, de abajo para arriba con la fuerza de dos Si estás andando bien y andas con una ilusión, de abajo para arriba nos movemos los dos Si ella está ok, yo mucho mejor, son muchas coincidencias para mi corazón Si estás andando bien y andas con una ilusión, de abajo para arriba nos movemos los dos Si ella está ok, yo mucho mejor, son muchas coincidencias para mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.